Bárbaro festejando el segundo cumpleaños, repito, de la administración de este bar y no del bar, el bar tiene 40 años ya, así que bueno, muy contento, mucha convocatoria, mucha gente, el espectáculo muy bueno, muy lindo, y bueno, vos has disfrutado la comida, así que creo que han comido muy bien, y bueno, creo que lo estamos acasajando como lo que merece la gente, que nos da el respaldo todo el año. Hablando de la gente, el otro día hablábamos más allá de tus dos años, de la historia del lugar, y uno ve y recorre las mesas, y hay varias generaciones. Muchísimas generaciones, y eso te da mucho gusto, no es que viene nada más que una generación, la que se acerca acá, vienen todos, mujeres, chicos, o sea, gente joven, y bueno, y todos los hombres que vienen siempre los viernes acá, no sé. Y el espectáculo, el Dani y los amigos, garantizado. Ah, garantizado, el Dani siempre es garantía, es de éxito, así que vos ves que cuando viene él, se llena siempre, es una locura. Las opciones de menú, sé que algunas se agotaron, ¿eh? Se agotaron los menús, sí, realmente estamos sorprendidos, porque, bueno, lo que comiste vos, el costillar, se agotó, pero bueno, no importa, mañana va a haber más, no hay problema. Bueno, y la idea es seguir en este camino, lo charlábamos también, con espectáculos, con propuestas, todos los viernes. Este sigue, este camino, vos ves que hay varias reformas en el bar, si estás mirando, es más, eso se va a bajar y se va a hacer un escenario permanente, donde cualquiera puede subir y cantar y tocar, así durante la semana, así que, bueno, va a ser un bar más dedicado a la música, ¿no es cierto? Y hay una sorpresita para dentro de unos días, los fines de semana, con respecto a los menús, ¿puede ser algo que van a agregar? Vamos a agregar parrilla, sí, señor. Sí, sí, se está terminando la parrilla, ya la hemos probado, ayer salió muy bueno el asado, pero bueno, me faltan algunos toques todavía como para organizarlo, no es tan fácil el tema de la parrilla, pero bueno, va a existir como opción. Bueno, se terminó el tema de la comedia y ahora empiezan los tragos también. Empiezan los tragos, sí, y variedad de tragos, tenemos gente nueva, fíjate, atrás de la barra, que son especialistas en tragos, así que, bueno, queremos dar todas las opciones que se pueda dentro del lugar que tenemos. Feliz cumpleaños, gracias por todo y bueno, y la seguimos en cualquier momento. Bueno, yo le agradezco a ustedes realmente que se hayan llegado acá para filmar todo esto, me parece que es una alegría para todos, ¿no?